Terror, el arte de asustar a los espectadores. Y es que parece que durante muchos años el cine de terror se había quedado atrás entre todos los géneros cinematográficos, pero durante el 2022 e inicios de 2023 al parecer las cosas van a cambiar. No lo digo yo, lo dice la ciencia, por lo que en este video vamos a analizar lo bueno y lo malo de varias películas. Y hoy comenzamos con nada más y nada menos que Megan, la nueva película de terror que es como un chuki pero con tecnología. Así que comenzamos. Bueno, empezamos primero con lo bueno. La historia de Megan no podrá ser muy original a comparación de otras ya que es una mezcla entre yo robot y chuki. Y sí, por algo dije al inicio de chuki. Pero eso no quiere decir que eso lo haga mala. Es más, solo que la historia siento que funciona muy bien. Muchas veces hay películas que por querer ser muy originales terminan siendo muy malas y eso pues le pasa a la mayoría. Insisto, no es algo muy normal. Así que esto rapidito le voy a dar como primer punto bueno. Una historia que es no original pero que funciona. Clichés que están a la par. Como segundo punto, visualmente me gusta. Y esto lo digo porque no tratan de venderte a un androide que se mezcla entre humanos. Tal vez de lejos por ahí hay tomas que pareciera que Megan es más humana y muchas personas incluso durante la historia piensan, ¿no? Que es una humana. Pero ya cuando la ven de cerca se dan cuenta que es diferente. Y en este caso como un robot. Por lo que el CGI que utilizan, a pesar de que se nota muy raro, me parece que está muy bien acoplado por la historia que se está contando. Así que segundo punto positivo para Megan. Otra cosa que me pareció muy importante es que en la película no se habla ni se hace énfasis en las famosas leyes de la robótica. Tan a profundidad como en otros. Lo cual, insisto, me parece genial. Ya que no se siente de un inicio de que estas leyes serán las culpables o que van a tener mucho que ver con la trama de Megan. Algo así como Yo Robot, que nos muestran de un inicio las leyes de la robótica y ya sabemos que tienen que ver mucho con la trama. Ojo, no digo que Yo Robot sea mala, pero sí la vuelve un poco predecible. En cambio en Megan solo se habla un poco por encima de estas supuestas leyes y ni tanto así. De cómo fue programada Megan, de que debe obedecer, de que debe cuidar al niño o la niña con la que tenga este vínculo con el que empieza. Y pues a pesar de eso, insisto, no se hace énfasis. Así que por esta originalidad le doy otro punto bueno. Y otra cosa muy importante que le veo es la manera en cómo está narrada esta historia. Y me pareció muy acertada porque como dije en el primer punto, no será la historia más original que hayamos visto, por lo que no se complicaron la existencia con recuerdos o con cosas del futuro. Un esquema simple donde está la introducción, el desarrollo, el clímax y la conclusión muy pero muy marcados. Por lo que puede ser un buen ejemplo para estudiantes de cine que quieran una historia que va en línea recta y no hay desvíos. Y con esa última observación tenemos los puntos positivos para mí sobre Megan, lo que lo deja con un marcador de cuatro puntos. Ahora vamos a ver si los puntos malos pueden rebasar los buenos. Y ahora prepárate porque vamos con lo malo. Y realmente lo que me pareció muy malo y de no creer con esta película es que ya desde un inicio empecé a cuestionar las cosas, sobre todo cuando vi cómo terminaban a Megan. Jenna pasó mucho tiempo con el proyecto de Megan y es que de un momento a otro solo por una plática con su sobrina, en una noche logra terminar el proyecto como si nada. Es decir, ella es como la Tony Stark en esta película que solo una pequeña inspiración le bastó para poder terminar esto. Así que punto negativo por esta parte inverosímil. Algo que me pareció muy bajo es que Megan no tiene trama secundaria. Sé que hablé bastante hace un momento sobre el tema de una historia lineal y que no se complica, pero esto lo vuelve una película muy plana. O sea, tampoco hay que abusar de las películas con más de una historia, pero en este caso no hay ni un indicio a una segunda historia. Muchas veces las películas te cuentan historias dentro de la historia principal sin desviarse y Megan no tiene esto, lo cual me parece malo. Porque no puedo crear mis propias teorías como espectador o crear mis propias conclusiones sobre ciertas cosas que quedaron al aire. Aunque la única entre comillas historia secundaria ocurre el momento en el que este empleado filtra la información de Megan, pero no se desarrolla más allá de eso. Y ahora, un punto que quería topar bastante es el famoso baile viral de Megan en TikTok, lo cual me parece malo. No porque odie TikTok ni porque tenga algo malo en contra de estos recursos cinematográficos, solo que me parece malo que una película sea recordada solo por una escena que está sacada de contexto y se puede malinterpretar y ni siquiera se recordará por la historia en sí. Así que un punto negativo que para mí no tiene discusión. Y bueno, con una pequeña diferencia entre el marcador de 4 a 3 entre puntos buenos y malos, Megan queda como una película buena. No increíble, no fantástica, solo una película buena porque cumple con lo que promete. Lo que la convierte en una película para pasar el rato, pero no en una película para verla más de dos veces en un corto tiempo. Y es que todo lo que te acabo de hablar le ha servido a Megan para tener una secuela, la cual ya está en proceso de producción y desarrollo. Y es que le tengo que dar un punto bueno adicional a Megan porque al final de la película nos dejan bien en claro que va a haber secuela por este pequeño movimiento del aparatito de Jenna, lo cual pues le hace bien porque no va a haber recursos sacados de contexto o simplemente algo que digas es muy fantástico, no me creo que tenga un desarrollo orgánico. Pero bueno, esto fue lo bueno y lo malo de Megan. Si te gustó el video, pues amigo o amiga cinefila, ya sabes lo que tienes que hacer. Dejarme abajo tu pulga arriba y comentar si quieres más análisis en profundidad de películas, sean nuevas, sean antiguas o muy antiguas. En este canal nos gusta el cine y es lo que seguiremos haciendo. Ya que estás ahí, pues déjame también tu suscripción si es la primera vez que visitas este canal para seguir trayéndote más contenido de noticias del cine o lo de ahora, análisis de películas. Y bueno, sin más que decir, mi amigo o amiga cinefila, espero hayas disfrutado el video y aquí tu amigo Pablo Padilla y nos vemos en un próximo video. Chao.